Por último, conoceremos cuántas posibilidades tendremos de cambiar el color a una ilustración terminada. Lo primero que haremos será seleccionar el objeto. Para ello vamos a seleccionar, decimos todo y tenemos nuestro objeto seleccionado, objeto al que queremos cambiar el color. Luego podremos ir en la barra de aplicación a la ventana de edición y buscar editar colores o simplemente seleccionar en la parte superior la casilla que dice volver a colorear ilustración. Hacemos clic sobre ella y se nos despliega una ventana, un panel que conocemos como color activo. En este panel se encuentran en diferentes barras todos los colores que he usado al colorear mi ilustración. La ventana en la parte inferior que dice volver a colorear ilustración se encuentra activada y con ella me permitirá ver todos los cambios de color que haga de manera automática en mi ilustración. Para cambiar el color nos dirigimos a la barra superior de arriba y pinchamos en reglas de armonía. Al pinchar en ellas se nos despliegan una gran cantidad de grupos de colores. Vamos a correr un poco nuestra ventana para poder apreciar mejor. Pinchamos en reglas de armonía y seleccionamos el grupo de colores que queramos. Como vemos seleccionando cada uno de los grupos de colores, nuestra ilustración toma diferentes colores de manera automática. Pinchamos otro grupo de colores y nuestra ilustración va cambiando sucesivamente de colores. Muy importante que para regresar a los colores primeros que tenía, vamos a esta ventana, obtener colores de la ilustración seleccionada, pinchamos y volvemos a los colores originales que teníamos en la ilustración. Otra forma directa para cambiar el color es dirigirnos directamente a grupos de colores, pinchar directamente en los grupos de colores y nuestra ilustración cambia sistemáticamente de colores. volvemos a restablecer los colores originales. Muy interesante la presencia de este control de esta ventana donde se controla el número de colores que yo puedo asignar a mi ilustración. Si despliego la ventana, veremos que hay hasta el 5 colores que puedo asignar. Si marco 2, mi ilustración tendrá asignado 2 colores. Ven como se reducen las barras de colores de la izquierda. Si marco 4, tendrá 4 colores asignados como estaba y para el buen funcionamiento de ella, marcamos auto y con auto estarán presentes todos los colores en la ilustración. Es importante el funcionamiento de esta ventana a la hora de cambiar y editar colores. Por último, conocer que no solamente podremos asignar nuevos colores a mi ilustración, sino también podremos editarlos. En la parte superior, en cada una de las ventanas que dice asignar, vamos a pinchar la ventana editar y se abre con nosotros un editor de colores. Colores que podemos mover e ir cambiando, mirar la ilustración como va cambiando de color, de una manera u otra. podemos agregar colores a mi ilustración, podemos eliminar colores de la ilustración y de esta manera ir editando e ir buscando las combinaciones que más nos complazcan a la hora de terminar una ilustración. volvemos nuevamente a restablecer los colores de nuestra ilustración y volvemos a la ventana asignar. Así podemos conocer que mediante la ventana de color activo podemos editar y cambiar los colores a una ilustración. Gracias. Gracias. Gracias.